Es que sin duda esta temporada invernal está causando varios estragos, no solamente en este sector que hagamos de ver, también en la Armenia, allí en el sector de los Chirios, los vecinos denuncian problemas que se presentan por las lluvias e inconvenientes que se tienen con el agua potable. Así que Adriana Rojas está en ese sector, con los vecinos nos va a contar detenidamente qué es lo que sucede para que la autoridad preste la atención del caso y con celeridad trabajen en favor de este grupo poblacional. Adriana, buenos días, y adelante. Roberto, amigos televidentes, muy buenos días, así es, nuestros vecinos están ya cuatro días sin agua, pero además de ello, el pasado domingo sufrieron un torrencial que prácticamente los aterrorizó. Esta es una pequeña muestra de lo que dejó la fuerza del agua. Aquí se inundó, no abastecieron estos sumideros, además el agua ingresó a dos conjuntos, dejando serias afectaciones en la parte trasera donde desembocó el agua y prácticamente los muros colapsaron. Vamos a conversar con nuestro vecino que nos va a contar exactamente lo que pasó. Vecino, buenos días, ayúdeme con su nombre. ¿Y qué sucedió el domingo? Buenos días, mi nombre es Andrés. El día domingo nosotros, el torrecial Aguacero, pues colapsó el sistema de la vía, pero esto se debe al colapso de un colector en el sector de la Luis Felipe Borja, que esto ya viene desde el mes de mayo que ya tuvimos este inconveniente. Hemos hecho los oficios necesarios, pero nunca hemos tenido respuesta por esto del tema de cambios de autoridades y demás. Ahora, lo que nosotros sí pedimos es que nos creen un mejor colector para que estas cosas no vuelvan a suceder. Estamos queriendo pedir que nos hagan con la EMOP, con la EMAP, e inclusive con la gestión de riesgos, ya que por la lluvia se cayeron unas paredes del conjunto Bizancio y del conjunto Tareto, que es uno de los más afectados también. Entonces, si es que no sucede esto del colector, esto va a seguir pasando y pasando y pasando. Estamos bien preocupados por esta situación porque solo vienen a tomarse fotos, a revisar, y no nos dan una solución contundente que realmente es lo que nosotros estamos pidiendo. Vecino, es decir, en la parte alta existe un colector. Los moradores no saben si el colector es demasiado pequeño y el sector ha crecido, o el colector no ha recibido el mantenimiento adecuado. Es por ello que hacen este pedido. Además, durante las lluvias, usted me comentaba que este no ha sido el primer problema que se ha registrado. No es el primer problema. Esto viene desde mayo y siempre ya hemos tenido este tipo de inconvenientes y como le digo, no hemos tenido respuesta de las autoridades pertinentes. Estamos bien preocupados porque estamos en época ya de lluvias y esto va a seguir sucediendo y el tema principal para solucionar todo este tema creo que es la construcción de un nuevo colector que genere la capacidad para el nuevo sector que estamos teniendo. Esto se convirtió en un río el pasado domingo. Prácticamente ingresó a los conjuntos, tumbó las paredes de la parte trasera y ustedes también quieren saber quién se va a ser responsable de estos daños. Por supuesto. Lo que pasa es que al ver tanta agua, no tenía por dónde salir. Entonces las alcantarillas colapsaron, obviamente. Entonces el agua tiene que salir por algún lado y fue desgastando las paredes y por eso eso es lo que sucedió. Así es. También nos comentaban nuestras vecinas que no existe agua ya hoy, el cuarto día que están sin gota de agua vecina. Así es. Un pedido al señor alcalde que por favor tome cartas en el asunto porque si partimos del hecho de que el agua es vital para la vida, nosotros estamos el cuarto día sin agua, señor alcalde. Yo pienso que la Armenia 2 también es parte de Quito y tiene que ser atendida como los otros barrios. Claro. Incluso mi vecina me decía que pasaron prácticamente todo el feriado sin agua. Ustedes llamaban y les decían que por ser días de vacaciones no había atención. A ver, en realidad el agua es un líquido vital tan indispensable para todo el mundo. Sí, la naturaleza fue tan fuerte que colapsó las válvulas principales por el río San Pedro. Se había desbordado y entonces eso causó que todo el área, nosotros estamos desde la Benjamín Carrión, Alfredo Carpio, Charles Darwin, todo ese sector que está un poco más alto de acá, pero colapsamos sin tener agua. Sí nos han ascendido las autoridades, digamos, con tanqueros y pues indicándonos más o menos con las tomas qué es lo que están realizando, pero qué bueno que ahora valoremos lo que significa agua y también no desperdiciemos y pues les pedimos a las autoridades que nos den el tratamiento necesario inmediato para que solucionen estas situaciones. Gracias, mi amor. Gracias, vecina. Ustedes, el pedido de nuestros vecinos de acá, del sector de la Armenia 2, en el Valle de los Chillos, hacemos el llamado a las autoridades competentes para que se venga a solucionar el problema. Este conjunto, lamentablemente, los carros no podían salir. Ellos tuvieron que con sus propias manos poder de alguna manera adecuar el bache que quedó para poder salir. Están sin agua, están con las calles completamente destruidas y con los muros caídos. Robert, amigos televidentes. Hay que tomar en cuenta, gracias Adri, hay que tomar en cuenta a los vecinos, sobre todo en ese sector de los Chillos, que las lluvias son muy fuertes en el valle, las tormentas son realmente complicadas y ahí hay que hacer un trabajo adecuado por parte de la autoridad, destapar sifones, no botar la basura y claro, tener los conductos de agua adecuados. Y el problema del agua potable que está en ese líquido vital es un problema sumamente grave. Así que hacemos extensivo el pedido que hacen los moradores de este sector populoso, un hermosísimo sector que tiene los Chillos, la Armenia 2, zona más baja que la Armenia 1. Entonces de ahí los problemas que tienen. Así que ojalá hoy día miércoles sean atendidos, no puede ser posible que por feriado no tengan evidentemente la atención que se requiere, por más de que se manden tarqueros, ya se debería estar trabajando.